Me da mucho gusto estar esta mañana con personal docente y jóvenes estudiantes de una universidad de la que los tasqueños nos sentimos orgullosos. Esos 900 alumnos que tiene esta institución están siendo una cantera, se están formando porque la forma de crear al país es soñando y tratando de ir creando su propio negocio y su propio destino. Que tengan ellos la certeza de que tienen el apoyo del Ayuntamiento de TACCO. Y siendo las 11.30 de la mañana, este jueves 4 de abril, declaramos inaugurados los trabajos de esta feria Expo Emprendedores. ¡Suscríbete al canal! Gobierno de TACCO. Historia con futuro.